Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, como habréis visto, el vídeo es un haul, son cosas que he ido comprando en las últimas semanas y es bastante variado, así que os voy a empezar enseñando la primera cosa, que es esta camiseta la compré en Topshop y bueno, es de algodón en tono gris y tiene aquí un corazón, por aquí está un poquito desgastado y aunque es una camiseta bastante normal, no sé, me pareció bastante original y la compré en una talla 40 para que me quedara un poco larga y podérmela poner con leggings y bueno, tengo ya varias ideas de cómo combinarla y es de Topshop y me costó 14 libras. Lo siguiente también es de Topshop y es un collar, yo cuando lo vi me gustó muchísimo a ver qué os parece a vosotras. A mí me pareció muy bonito, muy original, como veis tiene aquí varias cadenas entrelazadas, dorado y plateado y tiene por aquí unas bolitas en tono rosa palo y estas son en tono verde. Me pareció una mezcla muy bonita entre las piedrecitas y la cadena y bueno, me parece que es un collar que te puede animar cualquier outfit, le puede dar un toque diferente y como ya os habréis dado cuenta que a mí me gustan mucho los collares y este es de Topshop y me costó 22 libras con 50. Bueno, ahora todo lo que viene son productos de capilares, de uñas, bueno, hay un poquito de todo. Os voy a empezar enseñando una de las mascarillas que es de Kerastas, la Mask Intense, que esta la he comprado online y bueno, me ha costado 21 libras me parece pero tenía un descuento de 5 libras. Y bueno, esta es una mascarilla que la suelo usar normalmente, tenéis para cabellos gruesos y para cabellos finos. Yo antes usaba la de cabellos gruesos pero a veces me dejaba un poquito de residuo en el pelo entonces empecé con esta que es un poquito más ligera que la otra. A mí me va fenomenal, huele muy bien, hidrata muchísimo y bueno, pues es uno de mis productos preferidos. En general, Kerastas me gusta mucho y esta mascarilla la he comprado ya varias veces. Los siguientes productos que os voy a enseñar están relacionados con las uñas. Voy a empezar enseñándoos este que se llama Seige Fit No sé si lo conoceréis ya. Es un top coat que te ayuda a secar el esmalte de uñas en muy pocos minutos. Os voy a enseñar la caja donde venía. No lo había probado yo nunca pero sí alguna vez que me he ido a hacer las uñas aquí lo han usado en los salones y bueno, pues he oído muy buenas reseñas de este producto. Hasta ahora yo había usado uno de Sally Hansen que es el InstaDry que me gusta mucho pero no me duraba mucho, se me secaba lo que es el botecito bastante rápido así que decidí cambiar de marca, comprar este y probar a ver qué tal. Lo he usado solo una vez y puedo deciros que se secaron muy rápido, aportan muchísimo brillo al esmalte y en cuanto a la duración no os puedo decir todavía porque lo he usado hoy por primera vez pero bueno, en teoría esto también te ayuda a prolongar el esmalte de uñas que lleves así que ya os diré si realmente ayuda a prolongarlo o no. Y luego el otro producto de uñas que compré es una base, se llama Start to Finish y es de OPI. Os voy a enseñar también la caja donde venía. Este producto también es la primera vez que lo pruebo, sé que los productos de OPI suelen ser bastante buenos la verdad es que esmaltes no tengo mucho porque son bastante caros pero bueno, mi consejo es que invirtáis en una buena base y en un buen top coat no tienen por qué ser estos pero sí que merece la pena porque yo antes me daba un poco de pereza gastarme dinero en estos productos porque prefería gastarme menos en otros esmaltes de uñas y comprarme colores diferentes pero bueno, ahora ya sí que he aprendido que teniendo estos dos productos ya puede ser malo el esmalte de uñas que con esto va a ser 5 veces mejor así que bueno, ese es mi consejo que apliquéis una base y un top coat. Lo siguiente es un producto que, bueno, no es que esté decepcionado la verdad es que me ha gustado. Las que me seguís por Twitter y por Facebook habréis visto que hace poquito puse una foto de este producto que es de Bourjois, es un desmaquillante de uñas en un segundo dice bueno, no es en un segundo es de estos que metes el dedo, tiene dentro como una esponjita y bueno, metes el dedo, lo giras y en teoría pues te desmaquilla la uña yo había oído que esto es muy bueno para esmaltes con purpurina que como sabéis a veces es un poquito, no difícil, pero a veces es un poquito pesado quitarlo con el algodón y el desmaquillante de uñas entonces bueno, yo lo compré principalmente para la purpurina ayer hice la prueba del algodón, nunca mejor dicho y bueno, sí lo quita, lo que pasa que claro, yo había oído hablar tan bien que me creía que metías el dedo y se quitaba la purpurina en un segundo en tres segundos y no, tienes que rascar bastante y está muy bien, me ha gustado pero bueno, me esperaba que la purpurina se quitara un poco mejor lo bueno es que tiene aceites esenciales, hidratantes y esa es la diferencia que yo he notado porque yo había probado el de Deli Plus que es muy parecido al envase y todo también de meter el dedo y ese me gustaba, pero notaba que me resecaba bastante los dedos yo es que la piel de las manos la tengo sequísima entonces lo que sí que he notado con este es que no me reseca tanto porque notas los aceites pues este me costó, no os he dicho los precios de los esmaltes el Sage Whip que es el Top Coat que te ayuda a secar el esmalte en unos minutitos ese cuesta 9 libras y el de Opiei que es la base que se llama Start to Finish ese me ha costado 13,25 libras lo que pasa es que lo compré en Boots y tenían la segunda unidad, el 50% por lo tanto no paga el precio entero de los dos el siguiente producto, siguiendo con las uñas es un esmalte de uñas de Modelsound que es una marca británica y bueno, por favor, mirad que maravilla de esmalte a mi es que me encanta hacerme manicuras con purpurina y sobre todo cuando hace mal tiempo y eso aquí en Inglaterra ya sabes que llueve un día así y otro también y bueno, pues me gusta este tipo de esmaltes para alegrar un poquito el día y por favor, mirad que brillos, es que yo me quedo mirando me gusta mucho y este costaba 5 libras pero lo he comprado también con el desmaquillante de uñas así que la segunda unidad me salió al 50% y los siguientes productos que voy a enseñar son de Maybelline no sé si habréis visto uno de los últimos vídeos de Lisa Eldridge que se llamaba The Ultimate Guide to Red Lips que es uno de sus labiales rojos preferidos explica un poco qué tipos de rojo se adaptan a cada tipo de piel y bueno, además de todos los labiales que mencionaba de Tom Ford, de MAC los míticos, hablaba de unos de Maybelline que son de la gama Super Stay 14 Hours Lipstick decía que eran sus labiales preferidos ahora mismo y me extrañaba que fueran de Maybelline porque bueno, no es una marca de alta gama, digamos y bueno, me fui a mirarlos a ver qué tal estaban me gustaron muchísimo pigmentan una barbaridad este es uno de ellos, es el que llevo este es el que tiene un subtono rosado os lo voy a enseñar se llama Non-Stop Red este es el envase para que veáis que es de Super Stay 14 Hours y bueno esta es la barra que es el que llevo ahora mismo y me gusta muchísimo favorece, hace los dientes más blancos porque tiene un subtono azul es un tono que favorece a todo tipo de piel pigmenta mucho es de larga duración no sé si 14 horas porque igualmente lo acabo de estrenar ahora no lo quería estrenar para poder enseñaroslo pero quería que vierais cómo queda y no sé a vosotras, a mí me gusta muchísimo y el otro también es un rojo este se llama Ravishing Rouge os lo voy a enseñar y este es el que Elisa Eldridge se prueba en su vídeo y este es un rojo más neutral no es tan rosado como el otro y os voy a hacer un swatch para que lo veáis os voy a poner el que llevo puesto para que veáis la diferencia que este queda muchísimo más rosa y ya estamos llegando casi al final del haul me faltan dos productos por enseñaros este es también de Maybelline y es el Gel Eyeliner se llama Eye Studio Lasting Drama y es un Gel Eyeliner de larga duración os voy a enseñar cómo es como veis ya lo he usado un par de veces es el que llevo ahora mismo me ha gustado muchísimo yo el que uso normalmente es el de Bobbi Brown que la verdad es que yo estoy encantada con él pero había oído muy buenas opiniones de este y quería probarlo es bastante negro me parece que el de Bobbi Brown es un pelín más negro pero bueno, por el precio creo que merece la pena además viene con este pincelito que todavía no lo he usado he usado el que uso yo normalmente no sé qué tal será si alguna lo tiene ya me diréis qué tal es bueno y lo último que os quería enseñar es una máscara de pestañas de Maybelline que es la Colossal 100% Black me encantan las máscaras de pestañas de Maybelline me parece que relación calidad-precio es de lo mejor y para que veáis que me gusta mucho os voy a enseñar una que ya tengo medio gastada y medio seca la tengo hace muchísimo así es el cepillito y bueno como dice 100% Black es muy muy negra que eso me encanta en las máscaras de pestañas y bueno pues esto es todo lo que os quería enseñar hoy quería agradeceros a todas las que os estáis suscribiendo al canal a todas las que diariamente me apoyáis de verdad y bueno pues espero que os guste este haul cualquier comentario por favor dejádmelo abajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todas hasta luego i i i i ¡Gracias!